¿Es posible crear una mini explosión con solo una fruta? Vas a necesitar naranja y limones, o cualquier fruta cítrica. Puedes usar un pelador o un cuchillo bien afilado. Con el pelador y el limón cortaremos de polo a polo creando esta tira. Con la naranja y el cuchillo podremos cortar de abajo hacia arriba un círculo. Y este círculo es bien conveniente ya que no necesitas tanta piel de los cítricos para crear una buena flama. Además fíjate la gran cantidad de círculos que puedes crear a comparación del pelador. El pelador puede ser más preciso pero cualquiera de los dos funcionará muy bien. Exprimir la parte externa de la piel podrá liberar los aceites que contienen un gran aroma. Pero si colocas un soplete o una flama en el tope y exprimes podrás crear esta pequeña flama. Que además de impresionar podrá aportar un aroma ahumado a tu bebida. Usar el sentido del olfato para crear mejores bebidas es una técnica que no debes desaprovechar. Y si quieres más consejos déjame este emoji de flama en los comentarios. No me vas a creer pero...